¿Quién es el chileno? Es mucho más fácil hablar del chileno que del peruano o del boliviano Te aseguro que somos muy homogéneos comparados con otros países Yo que conozco bien Perú, Bolivia, son 4 o 5 países del mundo Yo vi en Chiloé, de Chiloé me vine acá Claro, muy distinta a las costumbres, pero la gente es la misma Somos un país súper homogéneo Yo converso contigo, converso con Rodrigo, con la ANI Somos chilenos, no tenemos esa diferencia de un peruano de la costa con un peruano de la sierra Somos muy homogéneos, es increíble lo homogéneo que somos Por geografía, la geografía modela mucho a la gente Lo mismo que estábamos hablando del ICA es acá En todo Chile, tú lo abstiendes El chileno, uno puede hablar muchas cosas del chileno y que se te cumpla Por ejemplo, yo te digo, el chileno aguanta mucho el castigo Y eso tú lo ves en Punta Arena, lo ves en Chiloé, lo ves en Santiago y acá Tú ves que la autoridad comete los abusos más grandes y la gente se lo aguanta Se lo aguanta y vuelve a votar por los mismos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el chileno no, eso es así Es una característica que tenemos ¿Pero por qué? Mira, las causas Eso tendría que decir Sigmund Freud, no sé quién Pero el hecho, el efecto, yo creo que es bien claro Yo creo que es cuestión de mirar A cualquier lado tú miras y tú ves que en Argentina Por cualquier cosa la gente sale a la calle Y el presidente tiene que salir arrancando el helicóptero En Chile nunca pasaba eso Todo esto tiene su lado bueno y su lado malo Su lado bueno es que somos un país ordenito Estable Mucho más estable de cualquier otro en América Latina Tal vez Costa Rica, bueno, en Centroamérica, verdad Si nos comparamos con Perú, con Bolivia Es clara, verdad Ese es el lado bueno, el lado malo que somos sumisos Que vienen acá y el gobierno hace una población Arriba unas casas con plomo Y que los niños se mueren Y hay aborto y nadie dice nada Porque si lo hizo la autoridad estará bien Por último, no es mi problema Yo no me meto en mí Cosa que pasó mucho también en el gobierno militar Mucha gente veía abuso y no se metía El problema no es mío ¿Qué va a tener una locura?